Hay información de última hora, una movilización en el centro de Monterrey. Investiga la muerte de una persona. ¿Exactamente en dónde? Adelante, Agustín. Josué, muy buenos días. Como tú lo comentas, nos ubicamos en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, aquí en la calle Hidalgo, casi esquina con Benito Juárez, donde las autoridades policíacas y cuerpos de auxilio se han movilizado tras el reporte del hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida aquí justo afuera de un estacionamiento público. El incidente ocurre sobre la acera del lado sur de la calle Hidalgo, unos 70 u 80 metros hacia el poniente de la avenida Juárez, en pleno corazón de Monterrey. Resulta que personas que se encontraban en este lugar o por esta área circulando, desplazándose, reportaron al número de emergencias estatal la localización de una persona inconsciente, un hombre hasta este momento no identificado. Al arribo de las autoridades se confirma este reporte y se presume que el ahora fallecido pues cayó o fue arrojado o se lanzó de lo alto de un edificio, de un estacionamiento público de ocho niveles. Hay versiones hasta este momento no confirmadas que refieren que la persona se habría arrojado desde el sexto nivel de esta edificación, de este estacionamiento de ocho niveles y falleció obviamente al momento del impacto contra el suelo en este lugar. Las autoridades se encuentran ya investigando. Hasta ahora, como te comento, Josué, la persona fallecida no ha sido identificada. Se trata de una persona del sexo masculino, la cual según se establece, tenía de unos, aproximadamente unos 25 años de edad, tenía tenis blancos con azul, un pantalón corto guindo y camiseta verde olivo, además de que era de complexión delgada, estatura media y tez morena. En el lugar se encuentran ya desde hace unos momentos elementos de protección civil de Monterrey, también personal de la Cruz Roja Metropolitana y oficiales de la policía de Monterrey. Hay que mencionar que la calle Hidalgo, en este punto, se encuentra cerrada a la circulación vial y peatonal. Se espera que de un momento a otro arriben ya los agentes ministeriales, los peritos de la Fiscalía del Estado, para dar inicio en forma a estas indagatorias. Por lo pronto, es el reporte, Josué. No nos queda más que esperar en este instante, pues, el inicio de estas indagatorias, verificar cuál es la situación, qué fue lo que ocurrió, ya por medio también de la ubicación de testigos de estos hechos. Aunque de antemano, en este momento, en lo personal, no hemos localizado a ningún testigo. Bien, pues, es importante que de testigos solamente pudiera haber cámaras de vigilancia en este sector céntrico que pudieran haber captado algo, precisamente, para, pues, detallar exactamente lo que pasó con la muerte de este hombre. Estaremos pendientes también si hay identificación. Te agradecemos el reporte. Por lo pronto, cerrada esta importante vía también ahí en el primer cuadro. Gracias, Agustín.